Me dice que la calle le mata el sentimiento En vez de corazón ahora entregan su cuerpo Y por más que esta acta está vacía por dentro Prefiero olvidarte, vivir el momento A mí me pasa lo mismo Entregue mi corazón y falo mismo Y por más que esta acta ya no soy el mismo Ya no somos los mismos Como tú quieres que yo te quiera Salgo donde os paro con la misma moneda No vamos a hacernos daños con la carretera Salgo donde os paro con la misma moneda Déjame encontrarte nuevamente Porque sé que te perdiste en la mentira de la calle Y fui más víctima del odio y la derrota Que se metió profundo en nuestros cuerpos Como disparo a quemar ropa Como tú quieres que yo te quiera Si a los dos nos pagaron con la misma moneda Como tú quieres que yo te quiera Si a los dos nos pagaron con la misma moneda Me dice que la calle le mató el sentimiento En vez de corazón ahora entregan su cuerpo Y por más que esta acta vacía por dentro Prefiero olvidarte, vivir el momento A mí me pasó lo mismo Emprele en mi corazón En el abismo Y por más que esta acta ya no soy el mismo Ya no somos los mismos No le echemos la culpa a Cubio No le echemos la culpa a Lanjó Por rato no se me conoció Y tú eres la vida Alessandra Abrao Alessandra Abrao Alessandra Abrao Alessandra Abrao Como tú quieres que yo te quiera Si a los dos nos pagaron con la misma moneda Como tú quieres que yo te quiera Si a los dos nos pagaron con la misma moneda Hey, hey, hey Albna de primera Primera De primera de primera Yo voy a llamar Yo voy a llamar Lilam Pro La Crepa Ah, Ah Girel Hayrran Pro ¿Cómo tú quieres que yo te quiera? Si a los dos nos pagaron con la misma moneda ¿Cómo tú quieres que yo te quiera? Si a los dos nos pagaron con la misma moneda Si a los dos nos pagaron con la misma moneda